Saludos amigos de Jairo Reacciona Suscríbete, activa la campana De notificaciones, comenta Dale a me gusta y comparte el contenido Que eso nos ayuda bastante Con lo que es el posicionamiento de nuestro canal A que nuestro canal Se pompea, que nuestro canal esté Top, te top Miren, muchas cosas pasando Muchas cosas interesantes, una nueva reacción Una nueva reacción A lo que es un tema de 37 Con NTA Un tipo que está bien pegado Allá de Nueva York, vamos a ver que ellos traen Aquí, dale, 37 Señores, 37 ha cambiado Totalmente Su estilo musical, todo el mundo sabe 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 Un dembow da agua al pecado Y él ahora, el tipo más romántico El que más le llora a la mujer Y otras cosas Dale El tipo vive en la ciudad Oye Oye esto, para Para, para Oye esto, para Oye, oye Oye, oye Ahora le tienes que dar Y ahora le tienes que dar Oye, oye Oye, ahora le tienes que dar Pero dos que, dos que Dos que 37 Tú tienes que darle Dos que Habla claro Ahora soy adicto Por tu culpa, bandida Ahora todo por ti Coño, se fue con ese bandido Con ese abusador Pero esperamos que tú sí Que tú sí me valores Porque yo buscaba una como tú, bandida Dime si te va a quedar O si tú estás relajando Dime si me parás Si me atrancan y no salgo Dime, nos fui o nos vamos Te va a quedar, dime Que lo que es Para mangarte los perros de los pies Y ponerte la vaina Que lo que tú dices, dime Que lo que es La vieja es confiable No tengo ninguno Pero amor de sobra sí Amor de sobra hay Yo no tengo ni uno Pero amor de sobra sí hay Tanto pero tampoco Maruño me controla tu emociones Yo sé que era una super Me dijeron que la pones Que diste pal de vuelta Ey, ¿cómo? Ey, chapúa Chapúa Ey, tú la pones Que lo que es Dale Yo también soy un chucky El tipo Y no chucky el de la película ¿Eh? Ponme claro mami Dame la luz Yo tengo muchas Pero ninguna Son mejor que tú Uy, oye El hombre cuando está Cuando está cortejando Señores A la que está cortejando La pone Puede estar altísimo Tengo de todo Pero ninguna Como tú Tú sabes Tú eres la mejor Tú eres la que tiene El loco duro En el culo de mi nombre Ya se hizo un tattoo En percocia Modo zombie Quiero sing a Wichu Ese toto me lo como yo Claro, ese chamaquito Tiene un flow de pringa En TJ Tiene un flow de pringa Ya, bro Yo quiero pa' mí solo Dime si somos No somos Ya yo no puedo estar sobrio Cuando saliste de mi vida Ahí llegan los demonios Es los tigres Los tigres Es un cañón de curso Pa Los frisales Dime si somos Somos Que se yo Que Porque yo Si no Soy Voy a vivir por ti No importa Que la gente opina La roga me tiene solo Ahora soñadito A la party Los medicamentos Ahora soñadito A la party Los medicamentos Ese Ese Vainain Está durísimo Los chamaquitos Tienen unos flow Únicos Dale Lamento que me ha sentido Bien Y no me gustan Los hogares Me pongo pensativo Tengo que aprender Oye 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 Una excusa Estaba buscando una excusa Para prender un plon Prende un plon Prende un plon Yo sé que tú has estado con un party Pero eso del pasado no le paro Solo quiero Uy Tú sabes Chile en bajo perfecto Tranquilo Normal Yo no le paro el pasado No me importa tu pasado No me importa tu ahora Creo que esto sigue y no pare Y si no está en eso Más por ponme claro Ahora soñadito A la party Diablo Esta chaqueta Esta vaina Ahora soñadito A la party No me gustaba Pero ahora ya como tú sabes Como tú le das a esa vaina Esa vaina me gusta ahora Como tú le das, tú sabes Wey, olvídate de eso No me importa tu pasado Lo que me importa es tu presente Lo dice un tigre que está enamorado Y que quiere darse un loco Solo quiero que esto sigue y no pare Y si no tengas su mapa Ponme claro Ya, bro Le van a la uno, le van a la... Le van a la uno, espérate El sufrimiento nunca va a parar 37, NTG NTG Eso sí es verdad Lo que más es gente que llora Lo que más es gente llora loco Gente llora loco Lo que más es Eso nunca para Ahora está dura Esta combinación Una combinación Que es verdaderamente Esperada 37 vuelve y digo Que ha cambiado totalmente Su formato Y aquí la rompe Un poco NTG Señores Comenta ahí debajo Ahora soy adicto Básicamente Él relata aquí El por qué Básicamente Tiene una adicción El por qué De cierta manera Él ahora Que le da El por qué Él ahora Fuma y demás Pero miren Esta combinación Es también interesante Esta combinación Está muy chula Y de verdad A mí me gusta La calidad Que ha impregnado 37 Que vuelvo y digo Él vino con un 37 37 37 37 Oye esto para Yo creo a ver Quien es para Sí porque Él lo da duro Y Él hace como un crossover Ahora Porque también Él tiene una vaina Con toquillas Durísima O sea Que Los cambios son buenos Y a él le está funcionando Porque ha creado un nicho Bastante interesante Ahí Comenta ahí debajo Bye bye Jairo Comenta